¿Qué es la recomendación? La recomendación es tener mucho cuidado a la hora de contratar paquetes turísticos o algún tipo de alquiler de casa o departamento en otras provincias. A la hora de entablar algún tipo de contrato con estas personas, fijarse bien que los datos que les pasen sean verídicos y reales. Siempre piden un depósito, un adelanto, para tratar de congelar el precio o asegurarse el lugar, que sean dentro de lo posible cuentas bancarias. También estamos en las redes sociales, cuando nos vamos de viaje, tratemos en lo posible de configurar el perfil ya sea de Twitter, Instagram o Facebook en privado. En el caso de que tengamos el perfil público para que cualquier persona pueda ver, tratemos en lo posible de desactivar la aplicación de la ubicación del GPS para así, de esta manera, no dar datos de dónde nos encontramos y también no hacer publicaciones de que nos vamos de vacaciones a tal lugar, porque de esa forma los delincuentes están viendo que la vivienda muchas veces queda sola, sin cuidador. Bueno, acá tenemos las 24 horas, junino 850, primer piso. El teléfono es 452-2594. El teléfono es 452-2594. El teléfono es 452-2594.